¿Qué es la planta de tratamiento? Sí, la realidad es que lo que es la planta de tratamiento, pues ya hay una serie de proyectos ya sobre la mesa para intentar desmitigar pues este problema que llevamos ya tiempo viendo y sobre todo cuando ocurre este tipo de viento pues todo este volado sale de la celda. Como bien saben esto se debe a una falta de previsión del anterior gobierno por eso tenemos esta imagen tan lamentable que estamos viendo en el día de hoy una isla reserva de la biosfera que para nada se asemeja a esta imagen que queremos dar a nuestros turistas y a los que aquí vivimos. Es absolutamente lamentable que vivamos en una isla como Lanzarote y que tengamos esto lleno de plásticos, llenos de bolsas de basura. Está claro que la sostenibilidad, que hemos hablado mucho antes de las elecciones, empieza por la planificación, la previsión y la gestión de los residuos. Estamos aquí atendiendo una respuesta inminente. Yo tengo que agradecer la participación ciudadana. Yo tengo que agradecer a tantas y tantas personas que mandan a través de las redes sociales este tipo de imagen porque entre todos tenemos que aunar esfuerzos para conseguir que la imagen sea la mejor posible. Intentar estructurar lo que es la propia celda de Sonsama. Ya se lo he dicho a mi consejero que le felicito por la respuesta inmediata a esta imagen lamentable. Pero si es verdad, no menos cierto, que la inversión donde la vamos a hacer es en la celda, donde vamos a exigir que todo vaya envasado, todo vaya empaquetado para que entre a su transformación. Bueno, el mensaje es que hay que empezar a utilizar las tecnologías, hay que empezar a utilizar todo tipo de herramientas para intentar erradicar las conductas irresponsables. El Cabildo va a poner a disposición de la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa cualquier tipo de app para intentar que una persona que vaya con su bicicleta, que vaya en cualquier paraje natural y vea una montaña de escombros, saque una foto y nosotros tengamos el punto estratégico y acudamos a la retirada inmediata de este tipo de vertidos. Y lo tercero, no menos importante, es tratar este problema en origen, en la celda, en Sonsama. Ahí hay una ficha financiera importante y vamos a pedir la colaboración en este momento de las oficinas técnicas para acelerar el proyecto, materializar lo que es esa obra y exigir que la gestión del residuo vaya todo empaquetado y no tener estas voladuras que se producen cuando hay viento. Gracias. 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 Gracias.